Y mis cracks, ¿recuerdan la broma que me hizo Luz Gaming el otro día? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres, Kak? Ah, soy el novio de Luz. ¿El novio de Luz? Sí, chicos, Luz Gaming se pasó con esa broma donde me hizo creer que tenía dúo dinámico. Y por si fuera poco, también me hizo creer que era su novio. Pero al final resultó ser una broma. Y pues el día de hoy, yo me voy a vengar. Y es que tengo una idea súper buena. Porque voy a ignorar a Luz Gaming. En todo el video. Sí, son ustedes diabólicos. Perdón que me dé gracia. Es que es raro que me trates así. ¿Te estás riendo de mí? ¿Es en serio? No, me estoy riendo con vos. No, no de vos. No, mira, es más, ya me voy de aquí. No, Craig, espera. Ella piensa que la llamé para darle una sorpresa. Y que la iba a subir de rango jugando juntos. Pero no se espera que la voy a tratar muy mal. Y también la voy a ignorar bastante. No sé cómo vaya a reaccionar. Y tengo, también les voy a comentar. Tengo mucho miedo de hacer esta broma. Porque jamás la he hecho. Jamás he tratado mal a Luz, yo creo. Y pues no lo haría. Pero voy a hacerlo el día de hoy. Y tengo mucho miedo de cómo vaya a reaccionar. Por eso necesito que todo el mundo deje su like. Y que se suscriba a este canal ahorita mismo. Porque si no, no voy a hacer ni una broma, mis cracks. ¿Cómo que no? Todo el mundo dejando su like. Y ponganme en los comentarios qué creen que pase. ¿Se va a enojar Luz o me va a perdonar? Eres un enfermo, amigo. Vale, chicos. Ya nos encontramos con Luz. Hola, Luz. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Hola, Mikle. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Sí, todo bien. ¿Y tú qué tal? A ver. Súper bien. Qué lindo verte. Qué lindo hablar contigo. Sí. Nada, gracias por invitarme de nuevo a tu canal. Sí, igual a mí. Qué lindo hablar contigo, ¿eh? Pero vamos a la partida de una vez. Que quiero subir a Heroico. ¿Crees que alguna vez suba a Heroico, crees? A ver. Que alguna vez subas a Heroico, pues... Está difícil, pero yo creo que sí. ¿Por qué? Ah, porque hay mucha gente muy buena, ¿no? Sí, sí. Porque hay mucha gente buena. Por eso mismo. Porque hay mucha gente muy buena. Y tienes que practicar también bastante para subir. ¿No te estoy diciendo que...? ¿Tienes que practicar? No te estoy diciendo que eres manca, pero... Pues tienes que practicar. Ah, no. Tú jamás me dirías manca, Trey. Aunque yo sé que soy manquita. Sí, un poquito, un poquito. Vale, chicos. Vamos a caer. Buena... No, Luz. Perdón por interrumpirte. Ay, perdón. Te perdón, te perdón. No pasa nada. Vamos a pick, vamos a pick. Este... Vamos a pick. Y espero... Luz. ¿Por qué me interrumpes? Dije, ay, sí, nomás. Perdón. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Este... Bueno, espero que haga rezar más rápido, ¿eh? Porque hay mucha gente. Gente, gente, Krik. Gente, Krik. Gente, Krik. Hay mucha gente, hay mucha gente, Luz. No vayas a morir. Por favor, no vayas a morir, Luz. No, voy a intentarlo morir, te lo prometo. Lo mejor es que esté cerca mío, yo creo, ¿eh? Nada más tú... ¡Krik maté uno! ¡Krik maté uno! Qué bueno, qué bueno. Este, a ver... Mira, acá tengo gente. Voy por ti. Te ayudo. No te preocupes. Asesinato doble. Luz, ven, ayúdame. Estoy, estoy contigo, estoy contigo. Lo maté, Krik. Uy, lo mataste. Vale. Pues... En realidad fue robada, ¿eh? Pero no pasa nada. Perdón. A ver, no te preocupes. Vente para acá. Pero quería salvarte. Voy. ¿Qué pasa? A ver, ya me cure, ya me cure. ¿Me quieres hacer un emote de corazón? Espérate, espérate. Que hay gente, que hay gente. Ven, 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 ven. Ay, pero... Pero... No había gente, Krik. Sí, me salió en el mapa uno. Estoy seguro que por aquí lo vi. Ok. ¿Tienes armas? ¡Oh, auto! Sí, tengo un arma. ¿Solo una? Debes tener dos. No, dos, dos. Tengo dos, tengo dos, tengo dos. Ah, ¿entonces por qué me dijiste uno? Porque no sé. Me pones nerviosa. A ver. Bueno, nervioso te van a poner los nerviosos. ¿Y crees cómo estuvo tu día? ¿Mi día? Sí, estuvo bien, la verdad. ¿Y el tuyo? Muy bien, porque ahora estoy hablando con vos. Ah, bueno. Pues a mí igual me alegro de escucharte después de mucho tiempo. ¿Tienes gente, Luz? Sí, tranquilo, mato. ¿Será que puedes matarlo? Bien, te ayudé, te ayudé de acá. ¡Ay, Krik me mataron! ¡Luz, por qué te separas de mí? ¿Qué te he dicho? Es que... Es que... No, ahora tengo que salvarte como siempre. Ay, es que... ¡Oh! ¡Guau! Eres súper increíble, Krik. A ver si así vas a poder alzar la mira luego, ¿eh? ¿Qué te pasa? No, nada. A ver, te voy a curar, ¿vale? Vale, ando muy concentrado. Sí, sí, sí. Este... Déjame curarte, déjame curarte. Vale, entonces el reto del video es... El reto del video es ganar nada más. Subirte de rango porque no andas en un rango muy alto. Y yo no juego con rangos bajos. Vale, chicos, me acabo de mutear y no me la puedo creer como la estoy tratando a Luz. Ya quiero plantar la broma, se los prometo. Ella no me escucha ahorita, ¿eh? Pero voy a seguir a ver hasta dónde puede llegar la paciencia de Luz conmigo. A ver, te voy a curar, ¿eh? Porque no quiero perder puntos. No quiero perder puntos. ¿Que no me vas a revivir porque me extrañas? Sí, también, pero es que no quiero perder puntos, ¿eh? Estoy cerca de llegar a los 10.000. ¡Guau! 10.000 puntos. ¡Krek! Hay uno en la piscina, hay uno en la piscina. A ver, uno en la piscina. ¿Será que puedes con él? ¡Conmigo, conmigo! ¡Está conmigo, Krek! ¿Dónde? ¿Que no lo veo? Yo estoy contigo. ¡Es que no tengo arma, no tengo arma! A ver, a ver, a ver. ¡Levantame, Krek! ¡Me muero! Vale. ¡Como usan granadas! Deja ver, yo me encargo de esto, tú tranquilo. Ya que no puedes contra ese. Yo puedo contra ese. ¡Lo maté, Krek! ¡Me lo robaste, ¿es en serio? Ah, no. Lo maté, ¿cómo me pediste? ¡Uy! ¡Róbame el de acá también! ¡Cúrate, curate, curate! ¡Vete que no tengo para curarme, Krek! ¡Me voy a morir, Krek! ¡Ay, Krek! ¡Hay gente! ¡No, ¿por qué te sales para allá? ¡Krek! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Ay, ay! ¡Al frente! ¡Tu amigo! No me digas eso. Tú acabas de morir nuevamente, dos veces seguidas. ¡Es que eran dos! Lo siento. Tendré que resolver de nuevo, ¿eh? Tendré que resolver de nuevo, ¿es en serio? ¡Pero... ¡Pero...! ¡Krek! ¡Krek! ¡Mátalo! ¡No puedes, Krek! ¡No puedes, Krek! ¡Eres el mejor! ¡El mejor! Nadie me va a superar. ¡Ya lo sé, Luz! No es necesario que me lo vuelvas a repetir. Espíame que tengo gente, mínimo, ¿eh? ¿Qué? ¡Me mataron! ¡Luz, ¿por qué me desconcentraste? ¡No dije nada! No, es que, Luz, tienes que... Tienes que practicar. Así nunca vamos a subir a loico. Pero es que yo no dije nada. Bueno, no importa. ¿Tiramos otra? ¡Pinche madre! ¡Ya me encabroné! ¡Perfecto, perfecto! Lo llevamos de nuevo con lo mismo, la misma partida. A ver, Luz, ahí te dejé un arma, ¿bien? ¿Crees que podemos ganar esta? Esta la vamos a ganar. Yo te lo prometo en la anterior. ¿Me lo prometes? Me separé, fue mi culpa. Muchísimo. Vale, así me gusta, ¿eh? Que le eches ganas en la partida también. Me encanta que te guste. Mira, por acá tengo un arma. ¡Una Scar! ¿Te gusta la Scar? Me gusta. Me encanta. Si tú fueras un arma, serías un Scar. ¿Qué es eso? ¿Es un piropo? ¿Qué es? ¿Un insulto? No sé qué es. Bueno, vente para acá. Necesitamos encontrar gente lo más pronto, ¿eh? Porque luego se nos roban las personas. Y no nos sabemos muchas kills. Porque yo mínimo me hago unas 10 kills por partida. Si me hago menos, me van a bajar el K del personaje. Pero tranquilo, Krek. Es un juego, hay que divertirse. Yo sé que hay que divertirse. Pero también yo soy muy competitivo, ¿eh? ¿Qué te pasa? Hoy estás muy raro, Krek. ¿Qué? Estás muy raro hoy. ¿Qué te pasa? ¿Tuviste mal día? No, no estoy raro, Luz. Yo estoy bien. ¿Quieres que te de un masaje? No, sí estoy bien. Quiero que te hagas 5 kills, por lo menos en esta partida. Eso es lo que quiero. Sí, pero vamos a divertirnos, ¿quieres? ¡Ahí, Krek! ¡Ahí tengo gente! ¡Krek! Mira, mira, ya te están matando. ¡Pon pared, Luz! ¿Pero por qué no pones pared? Sí puse pared. ¡Pared, Luz! Vale, te voy a currar, te voy a currar. Gracias. Bien, me tomé uno ya. Vente, curate y te vienes. Ese me mató con la U.M. Ah, ¿en serio? Cúrate y vienes para acá, porque esa zona está un poco peligrosa. Voy, voy, voy. Estoy contigo, estoy contigo. Tranquilo, chacalito, estoy contigo. ¿Por qué me dices chacalito? Porque ahora los dúos se llaman chacalito. Pero si tú no eres mi dúa, yo tengo mi dúa ya. ¡Verdad, chaca! ¡Ah! ¡Nos descubrieron! Nada, nada, broma. ¿Desde cuándo? Mira, mira, porque hay gente, ven, 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 ven. Gente, 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 gente. Chicos, creo que me pasé con decirle que tengo dúa. Eres un hijo de perro. ¿Cómo se sintió? A ver, a ver, a ver, me muteé, ¿eh? No me escucha. A ver, ¿me aseguro? No, no, estoy muteado. No, chicos, no quiero continuar con esta broma, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver hasta qué puede llegar. Le voy a empezar a decir como que tengo dúo y eso. Ya, Luz, regresé, me llamaron, me llamaron. ¿Quién te llamó? ¿Tu mamá? No, una persona que aprecio mucho nada más. Ay, ¿tu papá? No, no es mi papá, no es nadie de mi familia. Este, es una persona nada más. Ay, qué lindo que te llamen, creo que. Sí, sí. Este, bueno, vamos a buscar gente, ¿eh? Vamos a buscar gente que... Pero... No tengo mucha gente. Pero si yo es de tu familia, ¿entonces quién te llamó? Una amiga. Le dije que estaba grabando y eso y que me espere. Así que tenemos que terminar esta partida rápido, Luz. ¡Rápido! ¡Vamos! Tenemos que mínimo ganar y terminar, que tengo que irme. Pero una amiga de la escuela o... Una amiga nada más, ya. Una amiga y... Pero de la escuela o del... ¿Por qué quieres saber eso? Primeramente que... Porque es muy tarde para que te llame una amiga, ¿cree? Son las 1 de la mañana. Pues ella quiere saber de mí. A las 1 de la mañana. Sí, pues qué tiene de malo, es mi amiga. ¿O no me dejas tener amigas? No, pues tú puedes hacer lo que quieras, pero estás grabando conmigo. Sí, estamos grabando. Por eso ya quiero terminar rápido de grabar y irme. ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? Mira, mira. Acá está el airdrop. Ven, 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 ven. No se puede agarrar. Estás muy raro, Krek. No sé qué te pasa hoy. O sea, desde que empezamos a grabar estás como... No es nada, Luz, no te preocupes. Simplemente, pues, quiero terminar de grabar y ya. ¿No te sientes bien grabando conmigo? Sí. Krek. Pues parece que no, ¿eh? Me tomé uno. La maté, la maté. Me la robaste. ¿Qué digo? Bien, 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 Luz, bien. Lo ve de nuevo. Estoy muy cerca, ¿eh? Muy cerca de la muerte. Estuve al borde de la muerte. ¿Te salvé? Sí, me salvaste, se puede decir. Qué lindo, ¿ves? Ahora ya me siento mejor. Al menos te salvé y serví para algo. Mira, vamos a la... Al airdrop. ¿Qué digo al airdrop? Al dron, al dron, al dron. Sí, sí, sí. Busquemos gente. Ven, no, voy dos kills. No puede ser. Necesito más kills. Yo voy una, yo voy una. ¿Por qué dices que te robo los kills? No, no he dicho eso. ¡Uy! ¡No! Me cayó esa mina porque me concentraste. No. ¿Qué? ¿Me vas a echar la culpa a mí? Pues es que me dijiste algo. No sé qué me dijiste. Y luego me desconcentré. No vi el mapa. Bueno, te voy a seguir así de no morir, ¿ok? Sí, sí. ¡Ay, mira! Aquí tengo esto para curarte. Tengo la pistolita curadora. Con esa te voy a curar. ¡Vamos! ¡Vamos por ellos! A ver, a ver. ¡Uy! ¡Vámate, Crick! Ok. ¡Ay, el compañero lo tengo acá! ¡Aquí me maté, Crick! Acá tengo uno, acá tengo uno, Luz. Ven. Voy contigo, voy contigo. ¡Cuidado, eh! ¡Ay, Crick! ¡Son dos! ¡Son dos, Crick! ¡Me mató un criminal rojo! ¡Me mató un criminal rojo, Crick! ¿Por qué te ibas así cuando yo te dije que me estaba curando? No te escuché, perdón. ¡Wow! Perdón, Crick, no te escuché. ¡Dominando! ¡No! ¡Ay, Crick! ¡Te mueres! ¡No, se me van a matar por tu culpa! ¡No, pero no le contó el tiro! ¡Eh! Lady, pero no se murió. No me la puedo creer, Luz. Otra vez perdimos por tu culpa. ¡No! No, Crick, no fue mi culpa, yo... ¿Cómo que no fue tu culpa? Fue tu culpa, Luz. Ya me cansé de fingir que no es tu culpa. Perdón que me dé gracia. Es que es raro que me trates así. ¿Te estás riendo de mí? ¿Es en serio? No, me estoy riendo con vos. No de vos. No, mira, es más, ya me voy de aquí. Me voy con mi amiga que me está esperando, ¿eh? Te dejo, Luz. No, Crick, espera. ¿De qué amiga hablas? Con mi amiga, pues. La que te conté. ¿O no quieres que me vaya? ¿Me vas a decir algo? ¿Sabes qué? No, ¿sabes qué? Me trataste muy mal todas las partidas y encima me hablas de una amiga que... ¿Sabes qué? Crick, ya. Pues, me voy. Adiós. ¿Te vas? ¿A dónde vas? ¡Eh! ¡No, chicos! ¡No! ¡Se salió del disco, Luz! ¡¿Qué?! No me la puedo creer. Creo que me pasé, la verdad. No, chicos, creo que me pasé mucho. No, es que me sentí mal. Tengo que decirle que es una broma. A ver, a ver. El juego lo dejó abierto, pero creo que se salió igualmente. A ver, ¿le voy a llamar del Discord? ¡No! ¡No me contesta las llamadas, chicos! ¡No puede ser! ¡Lo hago! Y me pasé con esa broma, mis cracks. De veras se pasan. Y no me contesta, loco. Unos momentos después. No puede ser, chicos. No me contestan los mensajes. No me contesta nada. La única manera, yo creo que es que... Yo creo que ya no me va a contestar Luz Gaming durante una semana o dos, creo. O un mes, quién sabe, chicos. Y creo que la única manera de que me pueda contestar es que ustedes le pongan en los comentarios o le hagan saber que nada más solo era una broma y pues que me conteste, chicos. Porque no, no creo que me va a contestar. No me lo creo, loco. ¿En qué me metí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!